Trump no ha asumido la presidencia y ya lo frenaron. Y es que la promesa del presidente electo de desatar un gran auge petrolero en los Estados Unidos y reducir drásticamente los precios de la gasolina se tocó con la dura realidad del mercado global. Vamos a ver el siguiente reporte. El presidente electo Donald Trump proclamaba su plan de aumentar la producción nacional de petróleo con el fin de abaratar los costos de los combustibles. Las grandes figuras de la industria energética le propinaron un rotundo no tan rápido. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, expresó de manera clara y precisa que aunque exista el deseo de mantener la producción de petróleo de Estados Unidos, a sus niveles actuales, la situación del mercado ya no permitirá una expansión acelerada de la producción. En pocas palabras, el mundo ya está inundado de combustibles fósiles y Estados Unidos, en su máxima capacidad, ya está bien abastecido. Este contraste entre la promesa electoral de Trump y las realidades del mercado energético global resaltan una verdad incómoda. La política energética de un solo país tiene límites más allá de los cuales el control se diluye, especialmente cuando se trata de mercados tan interconectados y volátiles como el del petróleo. La promesa de Trump de reducir los precios de la gasolina, que había anticipado con la esperanza de llevarlos por debajo de los 2 dólares por galón en un plazo de 12 meses, se encontró con una barrera mucho más difícil de superar. El contexto económico global, donde las fluctuaciones de la demanda, las decisiones de los países productores y la crisis económica de gigantes como China, juegan un papel mucho más relevante que cualquier política interna. El auge petrolero que Trump visualizaba no se materializará en parte porque las grandes corporaciones como ExxonMobil están mucho más centradas en maximizar el retorno de inversión para sus accionistas que en expandir su producción. En un mercado donde el precio del crudo sigue dependiendo de factores más allá de las fronteras estadounidenses, como las decisiones de la OPEP Plus y las políticas de países rivales, las expectativas de Trump fueron rápidamente matizadas por la realidad de un mercado saturado. De hecho, el panorama de la producción de petróleo en Estados Unidos está ya saturado. En 2023, el país produjo 12,9 millones de barriles de crudo al día, lo que representa un incremento significativo respecto a los 11 millones diarios de 2020. ¿Qué tal amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles de inmediato. Vamos a comenzar con este reporte económico. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Mirel, saludos para ti y saludos para los usuarios que nos acompañan. Ya vemos cómo Trump, sin ni siquiera haber tomado posesión, ya le empiezan a llegar los problemas propios de asumir la presidencia de un país, además como los Estados Unidos, porque sin lugar a dudas no es lo mismo ser el presidente y llevarse todo el desgaste a ser oposición. Ser oposición es sumamente fácil, tú solamente tienes que criticar al que está en el poder y además prometer que puedes hacerlo mejor. Y eso es lo que le había tocado hasta ahora a Trump, pero realizadas las elecciones, dado los resultados que le dieron la presidencia a él, pues ahora ya la posición es otra y el escenario es otro. Un escenario donde ya no es solo prometer, sino que ya tienes que empezar a decir, por lo menos, cómo vas a aterrizar todo eso que prometiste en campaña. Y es mucho más complejo cuando la oposición a eso que tú planteaste en campaña viene nada más y nada menos que de ExxonMobil. O sea, eso es uno de los peores escenarios que se te pueden generar, sobre todo dada la presidencia de los Estados Unidos. Sí, además que ella ha fallado algunas primicias de su campaña, como por ejemplo la famosa llamada al presidente Putin para acabar la guerra, el día después de ganar las elecciones, eso lo prometió él y nada que ver. Pero bueno, de todas maneras, la estrategia de Donald Trump de expandir agresivamente la producción petrolera estadounidense, bueno, se ha visto obstaculizada, no solo por los límites naturales del mercado, porque hay que entender el contexto del mercado actual en el tema petrolero, sino también por la resistencia interna de las grandes petroleras y la influencia crucial de actores internacionales como Rusia, como Arabia Saudita, la UP+, que bueno, que son los que rigen el mercado petrolero, ¿no? Entonces a Trump le gusta hablar de independencia energética y de promover la idea de una América autónoma capaz de producir suficiente crudo para no depender de nadie más. Sin embargo, el propio mercado petrolero estadounidense tiene otras ideas, Nancy. Sí, no, así es. Es distinto mencionarlo, decirlo en campaña, a tener que empezar entonces a resolverlo y lidiar con todos estos poderes que están a lo interno. Antes de adentrarnos en este análisis, yo quería hacer como un paneo de cuál es la situación en términos energéticos y sobre todo en el tema gasolina que trajo como resultado esta promesa de campaña de Trump. Porque resulta que la problemática de la gasolina, de los combustibles en Estados Unidos durante la era Biden se agudizó bastante, ¿no? La subida de los precios de la gasolina en los últimos años se ha convertido en un tema recurrente y que además refleja las dinámicas del mercado energético no solamente global, sino además a lo interno de los Estados Unidos. Este fenómeno ha desencadenado efectos para la sociedad en general. Tema transporte, costo de transporte, la inflación, los presupuestos familiares. Todo esto se vio impactado producto de las convulsiones en la oferta. O sea, dentro de los factores que han incidido en los precios de la gasolina estadounidense está por un lado las convulsiones en la oferta global, producto de los conflictos internacionales como, por ejemplo, el caso Ucrania-Rusia. A la hora de que ingresa, de que inicia esta guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia, uno de los actores más importantes en materia energética, se ve sancionado por las potencias occidentales. Esto que significa, se traduce en una oferta global de crudo disminuida, reducida, y que hace que aumenten los precios. Por otro lado, se encuentran las restricciones en la producción derivadas de la pandemia. La demanda de petróleo cae drásticamente, lo que llevó a una reducción de producción por parte del OPEP. Sin embargo, cuando la demanda se recupera, el incremento en la oferta no fue suficiente para equilibrar estos precios. Por supuesto, esto además, esto en términos de política exterior. En el marco interno, factores de la política de Joe Biden específicos, el implemento de políticas que en teoría deberían ir enfocadas o iban enfocadas a la transición energética que afectaron la producción nacional de petróleo, igualmente las muy sonadas liberaciones permanentes de reservas estratégicas petroleras que ayudaron temporalmente a reducir los precios en 2022, pero que el enfoque no ha sido sostenible a lo largo del plazo. Todo esto ha generado un escenario complejo a lo interno. Además de esto, se le suma el debilitamiento del dólar. Hemos hablado profundamente del tema del debilitamiento del dólar. Incluso Donald Trump lo habló en su promesa de campaña cuando él hablaba del tema de las sanciones y cómo ellas mismas habían afectado al debilitamiento del dólar. Entonces, todo esto han sido los factores que han incidido y que han generado que a lo interno los precios de la gasolina hayan fluctuado, hayan pasado, para tener una idea, en 2021 el precio de la gasolina, del galón de gasolina era 2.33, en 2022 llega a estar en 5.02, imagínense ustedes, y la medio estabilización que se ha logrado ha sido 3.60, más o menos el galón de gasolina. Entonces, esto es la problemática interna a la que se ha enfrentado Estados Unidos y a partir de esto, entonces, inician las promesas de campaña de Trump. Es correcto. Ahora, bueno, hablaremos de grandes corporaciones como ExxonMobil, quien se opone entonces a estas promesas de Donald Trump y le lanza un freno que va a, digamos, cuestionar mucho las decisiones de Donald Trump en el tema petrolero y que además le va a costar muchísimo a Donald Trump poder saltarse opiniones de corporaciones como esta. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. A pesar de que los pronósticos apuntan a que la producción estadounidense continuará aumentando hasta los 13,5 millones de barriles diarios en 2025, el crecimiento en términos absolutos comienza a ralentizarse. La promesa de Trump de un aumento radical no tiene en cuenta un factor crucial. La elasticidad limitada de la oferta cuando los precios se estabilizan y el equilibrio natural de las grandes petroleras que cotizan en bolsa y deben responder a sus accionistas imponen sobre sus estrategias de inversión. El gobierno de Trump, por supuesto, intentó relajar las restricciones ambientales impuestas por administraciones anteriores y flexibilizar la regulación para permitir más perforaciones en territorios federales. Sin embargo, incluso con estas reformas, no es sencillo controlar la producción sin tener que lidiar con los precios internacionales del crudo. En 2024, por ejemplo, los precios del petróleo Brent y West Texas Intermediate estaban nuevamente en caída libre, con el primero bajando un 1,22% y el segundo cayendo un 1,44%. Este descenso se explicó en parte por la decepción de los mercados frente a las medidas de estímulo de China y la incertidumbre económica global. Así, el hecho de que la producción estadounidense creciera revela que el control de los precios de la gasolina no depende únicamente de aumentar la producción, sino de una combinación de variables globales, muchas de ellas fuera del presidente de Estados Unidos. Por si fuera poco, las grandes petroleras se han enfocado en mantener sus márgenes de ganancia y devolver dinero a sus accionistas. Como explicaba Patrick Dijan, analista petrolero de GasBody, el equilibrio entre el aumento de la producción y el control de los precios es extremadamente delicado. Si los precios del petróleo caen demasiado, la producción de crudo estadounidense naturalmente disminuiría, ya que las compañías no están dispuestas a operar a pérdidas. Además, las presiones sobre el sector también provienen de los compromisos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París, que aún influye sobre las decisiones de las grandes compañías. Las empresas petroleras, a pesar de sus promesas de reducir las emisiones de carbono, siguen enfrentando el reto de equilibrar el desarrollo de nuevos proyectos con las crecientes expectativas globales para frenar el calentamiento global. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, fíjate, para complementar un poco los datos que aportaban en el segmento pasado. Según la Oficina de las Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor de la energía doméstica, es decir, una medida de la inflación de los artículos que se utilizan para calentar, enfriar y alimentar los hogares, ha aumentado durante el gobierno de Biden en un 29%. Entonces, claro, dada este escenario, aparece Donald Trump durante su campaña a plantear entonces una solución en torno, una supuesta solución en torno a esto. En este escenario, él apuesta por bajar los precios de la gasolina aumentando la producción energética, es decir, una mayor extracción de petróleo y de gas natural. Es lo que él propone, es lo que ha dicho desde la campaña. Trump ha sostenido que esta es la clave para reducir los precios de la energía y además la inflación en general. En concreto, él prometía, según palabras textuales, reducir los precios de la energía a la mitad, a los 12 meses de asumir el cargo. Y al respecto, dijo textualmente durante un mítin en Detroit, vamos a hacer fracking, 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 perforar, perforar y perforar, nena. Así, tal cual lo digo. Entonces, estas han sido las promesas, un poco de las promesas de campaña de Trump, pero la ExxonMobil nos dice otra cosa, ¿no, Mirelvi? Sí, es correcto. Grandes corporaciones como ExxonMobil, encabezadas, bueno, por figuras como Darwin World, no están interesadas en sacrificar, Nancy, su rentabilidad a corto plazo para cumplir con las promesas políticas de Trump. Cuando este señor sale y dice que una expansión acelerada no es viable, lo que está dejando claro es que las corporaciones petroleras de Estados Unidos están más enfocadas en preservar sus retornos de inversión para sus accionistas que servir a los intereses del gobierno de turno de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que este sector petrolero en Estados Unidos, bueno, es parte de ese estado profundo que maneja, pues, que impone, no, si no están de acuerdo con la línea presidencial, pues, les vale, ¿no? Así de sencillo. Entonces es evidente que el control que Trump quiere, pues, imponer sobre la industria petrolera y en el contexto de una economía globalizada tiene límites, tiene límites definidos por estas corporaciones. Además, bueno, el mercado global, Nancy, que está actualmente, el mercado de crudo está extremadamente volátil. Y cualquier cambio en las condiciones internacionales tiene efectos en cadena que limitan lo que Estados Unidos puede hacer de manera unilateral, ¿no? Es decir, los precios del Brent y del West Texas están intermitentes, ¿no? Y estos son los índices para evaluar el mercado. No están bajo el control exclusivo de los Estados Unidos. Y aunque Trump, bueno, va a intentar flexibilizar las restricciones ambientales para fomentar la producción de estos precios internacionales del crudo, esto va a responder a diferentes factores, desde la economía de China hasta las decisiones de la OPE+. Sí, son una cantidad de factores. O sea, al final vemos a un Trump que jugó mucho con el conocimiento quizás al respecto de los temas y simplemente prometió durante su campaña hasta más no poder y, bueno, ya luego, entonces, él pensaría, ¿no? Ya luego veremos cómo vamos a hacer esto. Dentro de esta locura, una de las cosas que planteaba era ¿podemos hacerlo si tenemos el suministro de petróleo y tenemos más que nadie? Decía él. Su calefacción, su aire acondicionado, electricidad, gasolina, todo esto puede reducirse a la mitad. Para lograr esta rápida reducción en los costos de energía, declararé una emergencia nacional que nos permita aumentar drásticamente la producción, la generación y el suministro de energía. A partir del primer día, aprobaré nuevas perforaciones, nuevos oleoductos, nuevas refinerías, nuevas plantas de energía, nuevos reactores, y reduciremos la burocracia. Entonces, este es como el cuento este de que si no tienen un río, se los creo. Les voy a crear el río también. Así estaba Donald Trump en este sentido. Pero ahora, entonces, chocamos con la realidad de las petroleras realmente hablando de lo que se puede hacer. Además de esto, se hablaba, ¿no? Que él iba a aprobar permisos, concesiones de perforación, se llenarían las reservas estratégicas de petróleo y cantidad de planes que, bueno, parece que no son tan viables, ¿no? Sí, bueno, es que además, mira, la OPMAS, que estamos hablando y que todos sabemos aquí en Prensa Alternativa, que está liderada por actores claves como Rusia y Arabia Saudita, sigue siendo el jugador determinante en la dinámica del mercado mundial petrolero. Si Trump subestima la influencia de este grupo, bueno, va a fracasar. Porque mientras él habla de producir más y reducir los precios a nivel nacional, la OPMAS ha coordinado recortes de producción para equilibrar la oferta y mantener los precios en niveles rentables, para sus miembros. Rusia, en particular, ha demostrado tener una estrategia, digamos, mucho más efectiva y junto con la OPMAS han mantenido el control de la oferta, asegurándose de que el mercado no se inunde y los precios del petróleo no caigan de manera perjudicial. Entonces, yo voy a traer acá a colación y es un artículo de un medio occidental, France 24, y pues resalta la importancia de por qué el OPEC decidió reducir su oferta de crudo y hablan entonces en este artículo que el sorpresivo anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más los colaboradores de recortar su producción más de lo esperado y extenderla hasta 2025. Es decir, actualmente hay un recorte, Nancy, por parte de la OPEC. Ya existe un recorte y los Estados miembros, los países petroleros, miembros de la OPEC y los colaboradores ya decidieron pues reducir la producción de petróleo para poder mantener estables pues los precios del barril. De hecho, cuando en... Esto lo anunciaron ellos en mayo, en la extensión, y a partir de allí, al día siguiente del anuncio, el precio del barril de petróleo aumentó 5 dólares, estaba ubicado en 80 y al día siguiente subió 85 dólares. Lo que quiere decir que este actor es fundamentalísimo en el sector petróleo. E incluso las propias petroleras estadounidenses no pueden ignorar esto. No lo pueden ignorar porque si inundan al mercado, cae el precio del barril de petróleo y por supuesto las petroleras pierden. El señor Biden no se metía pues en las decisiones digamos de lo que las grandes corporaciones petroleras de los Estados Unidos decidían al respecto. A diferencia de Trump, que bueno, que hizo una promesa muy difícil de cumplir, Nancy. Es extremadamente difícil de cumplir porque no depende de él. a fin de cuentas las petroleras son las que van a decidir si aumentan o no la producción a riesgo de inundar el mercado petrolero y que bajen los precios. Lo cual sería muy difícil porque ellos tendrían que asumir la pérdida por los costos de perforación, de extracción, de logística, de transporte, la producción de productos derivados. O sea, las empresas, las corporaciones estadounidenses tendrían entonces que asumir todos esos costos adicionales, bueno, por la decisión de Donald Trump, si es que se llega al caso de que Trump llegue a un acuerdo con estas corporaciones que yo, la verdad, lo dudo muchísimo porque ya salieron a darle el freno y decirle olvídalo. No vamos a perder ni un centavo a nuestros accionistas. Ya se lo cantaron claro, Nancy. Sí, sí, la situación no pinta nada fácil para Donald Trump que se puso a vender, o sea, prácticamente las promesas de campaña de él venían dadas por él con una suerte de poder o varita mágica que al llegar a la presidencia iba a lograr que los problemas se eliminaran, ¿no? Parece que cada cosa es eso y una muestra es este asunto con el tema de los precios de la gasolina. Sí, es correcto. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. En este contexto global resulta cada vez más evidente que la industria petrolera estadounidense no puede liberarse de los condicionamientos impuestos por actores internacionales como la OPEP-PLAS cuya influencia sigue siendo crucial en la dinámica de los precios globales de crudo. A pesar de los intentos de Trump por expandir la producción de manera acelerada, la industria petrolera se enfrenta a un mercado saturado donde las decisiones de productores rivales como Rusia y Arabia Saudita siguen teniendo un peso mucho mayor que el de cualquier política interna de Estados Unidos. Rusia, por ejemplo, se ha convertido en un actor clave en el mercado energético global, no solo por su capacidad de producción de crudo, sino por su papel estratégico en la OPEP-PLAS, el grupo de países productores de petróleo que coordina las políticas de oferta y demanda de manera mucho más eficiente que los esfuerzos aislados de países como Estados Unidos. La cooperación entre Rusia y los países de la OPEP-PLAS ha permitido una estabilidad relativa en los precios del crudo, a pesar de las fluctuaciones globales. En este contexto, las políticas de Trump de promover una expansión masiva de la producción de petróleo ignoran las limitaciones internas del mercado estadounidense. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta las realidades de un sistema de comercio de energía mucho más complejo y globalizado, donde las decisiones de actores como Rusia tienen un impacto mucho mayor que las de cualquier presidente gringo. Las grandes petroleras como ExxonMobil saben que sus márgenes de ganancia están atados a una realidad de oferta y demanda global, y no a los deseos de un presidente que, por más poder que tuviera sobre su gobierno, no pueden controlar un mercado energético global tan volátil. Mientras que Trump promueve la independencia energética de Estados Unidos a través de una producción interna más agresiva, Rusia y la OPEP se posicionan como actores fundamentales en la contención de la oferta global, equilibrando la producción con la demanda para evitar una caída de precios que perjudicara tanto a los productores como a los consumidores. Consideraciones finales, Nancy. Sí, fíjate que estas propuestas han sido tan controversiales por decirlo así, que incluso desde la campaña no solamente, ojo, ahorita sale ExxonMobil, pero incluso desde la campaña han venido varios analistas como tratando de aterrizar estas propuestas, entenderlas, incluso hablar de su viabilidad. Economistas y expertos se han referido y han afirmado que ahí está bien, se pudiera aumentar la oferta de petróleo y gas natural, eso podría reducir los precios a corto plazo, pero tendría que mantenerse igual la demanda y evidentemente hay demasiados factores que desde luego complican que algo así pueda suceder, ¿no? En este sentido, además los especialistas han mencionado cosas como el petróleo, como ya lo mencionamos aquí, se fija a partir del mercado global que está sujeto a la oferta y la demanda y los acontecimientos mundiales. Tanto los productores estadounidenses como los productores a nivel mundial reaccionan a los precios evitando producir más si el precio es bajo. Así funciona el mercado y eso se lo aclaran los propios especialistas a Donald Trump con respecto a estas propuestas. Ya no es solamente el ExxonMobil sino además analistas del mercado que realmente ven con mucho escepticismo estas posibilidades y como ejemplo de volatilidad pues tenemos no solamente el conflicto en Europa del Este sino además el escenario en Oriente Medio que es fundamental para el mercado cada vez que sucede alguna cosa por mínima que sea en Oriente Medio impacta de alguna manera en los precios del petróleo eso es directo entonces como en un escenario así Donald Trump espera que él va a llegar y con una varita mágica va a colocar todo de acuerdo a sus necesidades Sí, bueno es que a ver época de campaña sale a flote las habilidades de los políticos para prometer cualquier cosa con tal de ganarse la opinión pública el hecho concreto es que la idea de Donald Trump de aumentar significativamente la producción de petróleo en los Estados Unidos puede traer consecuencias y repercusiones entre ellas sobre oferta y caída de los precios internacionales nos los acaba de explicar Nancy o sea un aumento drástico en la producción de crudo estadounidense pudiese contribuir a una sobre oferta global llevando directamente una caída considerable de los precios internacionales del petróleo afectando a todos los productores de crudo a todas las compañías estadounidenses que verían entonces una reducción significativa en sus márgenes de ganancia por operar con precios por debajo de los costos de producción ya por ahí bueno las grandes corporaciones le acaban de dar ese freno a Trump no te vuelvas loco porque nosotros no vamos a sacrificar aquí absolutamente nada por el otro lado está la inestabilidad del mercado financiero porque la caída de los precios del petróleo también pudiese entonces generar inestabilidad en los mercados financieros ya que muchas de las grandes petroleras estadounidenses y a nivel global dependen del financiamiento extremo para operar entonces la disminución de los ingresos lo que hace es limitar su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras desencadenando entonces una crisis dentro del sector energético ¿no? esta situación pudiese afectar entonces a todos los estados que dependen en gran medida de los ingresos petroleros por otro lado reducción de inversión a largo plazo la volatilidad de los precios del petróleo y la sobre oferta que llevan a grandes compañías a reducir sus inversiones y nuevos proyectos eso de perforar y perforar y perforar no es viable en el sentido concreto de de una corporación petrolera ¿no? porque para poder desarrollar proyectos de exploración y de extracción se requiere inversión muchísimas más ¿no? entonces por supuesto si hay una gran inversión por hacer esto por llevar a cabo estos proyectos nuevos de exploración desarrollo y producción ¿verdad? bueno si se sobresatura el mercado entonces no pudiesen las compañías petroleras recuperar esa inversión lo que por supuesto afectaría tanto a las corporaciones que lo hagan como a la seguridad energética del propio país la falta de inversión tiene repercusiones muchísimas porque si esto llegase a ocurrir habría recortes de puestos de trabajo para tratar entonces de asumir pérdidas etcétera etcétera ¿no? y por supuesto hasta los compromisos internacionales las restricciones ambientales que ya el video nos dio una clara explicación al respecto y lo que hemos hablado ya de la influencia del op más y la estrategia rusa en el mercado global petrolero y definitivamente Trump no puede ignorar esto y las compañías petroleras estadounidenses tampoco lo van a ignorar porque es esencial que ellos jueguen acorde del mercado o sea no pueden ir fuera del mercado contra el mercado ¿no? y para esto pues las corporaciones petroleras estadounidenses tienen que ver cuál es la jugada de López cuál es la jugada de Rusia en el campo petrolero claro así es o sea y todo esto nos deja muy claro por qué la posición de Exxon móvil por qué enseguida sale a dar sus planteamientos pero además también acompañados o también nos deja claro por qué incluso los analistas y expertos también se muestran escépticos a la hora de dilucidar al respecto de estas propuestas de Trump ¿no? porque entre las cosas que ellos plantean dicen mira nosotros no vemos cómo de qué manera es que Trump puede por ejemplo agarrar y reducir los precios de la energía para los consumidores en un 50% por más que buscamos la metodología que él puede utilizar no la encontramos y menos aún si se entiende esta propuesta o sea y menos aún si se entiende que esta propuesta tomas en cuenta además datos como que la producción petrolera en los Estados Unidos ha alcanzado niveles récord en los últimos años en 2023 el país registró un promedio de 12.9 millones de barriles por día una cifra superior al récord de años previos de 12.3 millones de barriles para 2019 esto según datos de la propia administración de información de energía incluso esta misma entidad proyecta que esta cifra aumentará en promedio de 13.2 millones de barriles para 2024 entonces aquí se cae un poco la teoría que plantea Trump porque si están marcando producción récord se supone que ya debería entonces mejorarse toda la situación de acuerdo al propio planteamiento de Trump no estamos hablando de otra cosa sino el mismo planteamiento que hizo Trump durante su campaña y realmente no se ve que eso sea lo que esté sucediendo si es correcto además que no es que la ExxonMobil acá es una salvadora de la del consumidor ni mucho menos de una una compañía salvadora del mercado global mucho nada nada que ver con eso muy alejado de eso simplemente están cuidando los intereses como corporación es decir hey amigo detente detente porque nosotros no vamos a sacrificar ni un centavo ¿no? básicamente es lo que le han dicho ahora ¿cómo Donald Trump va a poder cumplir esta promesa? yo no lo veo en el corto plazo ni mediano plazo Nancy no y los analistas tampoco o sea que pueden decir ay ustedes chicas no lo ven no no los analistas expertos estadounidenses ojo nadie afina a nosotros de los propios medios prensa occidental análisis sacados de la prensa occidental incluso en el país de España hay un hay un análisis al respecto de esto ahí nadie le da cinco centavos a esa propuesta entre las cosas que incluso se refutan está que Trump hacía en campaña una afirmación así como que los Estados Unidos tiene más oro líquido bajo nuestros pies que cualquier otro país en el mundo textualmente decía Trump estos analistas incluso de el broking institute estadounidense aclararon como por conocimiento de general mire señor las reservas de petróleo en los Estados Unidos ocupan entre el noveno y el undécimo lugar dependiendo de la fuente que decías tomar y en el caso del gas natural ocupan entre el cuarto y el quinto lugar así que eso que usted está diciendo no es como muy exacto es correcto si en todo caso bueno veremos qué pasa en el mercado petrolero estadounidense porque bueno afecta directamente a nuestra región todas las decisiones que tome Donald Trump en el sector petrolero por supuesto a los países de la patria grande nos compete porque pues puede erosionar el mercado petrolero de nuestra región y por supuesto acá en Prensa Alternativa le llevaremos los pormenores de esta lucha entre las corporaciones petroleras y Donald Trump gracias Nancy por estar con nosotros el día de hoy gracias a ti también mire Elvis y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron los invitamos a seguir viendo los contenidos a compartirlos a comentarlos muy importante y nos vemos en una próxima oportunidad como siempre amigos de Prensa Alternativa feliz de estar con ustedes los leemos siempre en los comentarios reaccionen a nuestros videos denle me gusta compartan y por supuesto la invitación para que sean parte de nuestra comunidad y pues que siga creciendo esta comunidad de la patria grande nos vemos en el próximo video